Y de lo que nos gusta a muchísimos, agarrar la maleta, el pasaporte y vámonos de viajes con Salvador. No le hagas. Gracias, gracias. Todo bien. Feliz de estar aquí en el Mangú. Y señores, vamos a disfrutar. Vamos a conocer muchos atractivos. Hoy tú vas a hablar de dominicanidad extrema. Tengo entendido. Bueno, mira, vamos a hacer un, ¿cómo te digo? Un recorrido y vamos a dar un baño de pueblo. Señores, y vamos a conocer la calle más dominicana que tiene Nueva York, donde se combina la cultura, la tradición y la historia de este interesante país. Vamos a darnos, como le dije anteriormente, un baño de pueblo y conocer lo que es la San Nicolás con 181, que es donde se respira realmente cultura dominicana y mucho ritmo por todas partes. Mucha gastronomía, la comida dominicana en la San Nicolás. Vamos a ver. En esta ocasión nos vamos a dar un baño de pueblo en la ciudad de Nueva York La avenida San Nicolás en Alto Manhattan es la principal arteria comercial de la comunidad dominicana en Nueva York. Sus negocios nos remotan de una manera u otra a la República Dominicana, donde el ambiente popular y la jojosidad motivan a visitar esta calle. En sus aceras abundan dos pequeños negocios informales y vendedores ambulantes que ofertan todo tipo, pero todo tipo de productos. Desde verduras, vegetales, habichuelas con dulce, chicharrón con cazabe, empanadillas rellenas, en fin, toda una cultura comercial en esta avenida. Si amas la comida, aquí podrás degustar platos 100% dominicanos, siempre a tono de un buen merengue o una bachata de fondo. Esta es una de las calles más transitadas por los dominicanos en la ciudad de Nueva York y pudieron verla a través de Recorriendo con Salvador. Bueno, eso es tan dominicano como nosotros mismos. Mira, tú te puedes encontrar ahí, señores, con habichuelas con dulce, chicharrones, yun yun, en fin, realmente el dominicano ha trasladado su cultura a lo que es esa calle, la San Nicola con 181, que también se llama Juan Pablo Duarte Boulevard. Desde el 2002 o 2004 es esa calle que identifica al dominicano. Que ha sido denominada de esa manera justamente para rendir un homenaje a los dominicanos. ¿Qué tú comiste en ese recorrido que hiciste, Salvador? Bueno, mira, yo entré a uno de esos restaurantes populares y lo primero que uno pide, yo fui, bueno, en hora de la mañana y duré casi hasta la tarde, y fue en la mañana el famoso mangú, señores. Claro, el mangú de la mañana. Y concluimos al mediodía con el plato típico del dominicano, que es la bandera, arroba, bichuela y carne, y felicitar realmente a todos esos dominicanos, señores, que se esfuerzan cada día y que han hecho esa calle suya. Es decir, es como un pedazo de la República Dominicana o un punto popular de Santo Domingo en lo que es la ciudad de Nueva York. Bueno, yo quiero aprovechar esta conversación contigo, Salvador, que estuviste en la San Nicola en Estados Unidos, justamente, pues, para recordarle a la gente que nosotros tenemos nuestra señal internacional. Así lo es. RTBD se estará viendo en Estados Unidos, en Puerto Rico, específicamente a partir del 28 de octubre vamos a tener ya un lanzamiento chulísimo allá, con un toda, bueno, toda no, una parte de nuestra programación que ha sido seleccionada para iniciar esta programación internacional. Así que, Salvador estuvo ahora en la San Nicola, pero mañana puede estar en Puerto Rico, ¿verdad? Así mismo es, gracias. Y traer ese contenido. Sí, sí, bueno, realmente, en sentido general, lo que es el canal y la nueva transmisión que se va a hacer de todo Estados Unidos, estaremos presentes, presentando este tipo de atractivo turístico a través del Mangú de la Mañana, pero también de Recorriendo con Salvador. Vamos todos, vamos a hablar con nuestros amigos de Sky High, que acaban de inaugurar un vuelo a San Juan. Sí, es verdad. Y nos vamos todos para allá a hacer el Mangú de la Mañana desde Puerto Rico pronto, así que ya ustedes saben. Salvador, como buena dominicana que soy, si me traslado, me voy de viaje a Nueva York y llego a la San Nicola, ¿qué no me puedo perder? Mira, no te puedes perder, como te dije anteriormente, los famosos restaurantes, pero hay dos lugares muy, muy populares, que es una área donde están las habichuelas con dulce, que para mí han sido una de las mejores que yo he probado, no solamente en Santo Domingo, sino también en la ciudad de Nueva York. Y una parte, los que les gusten el chicharrón, también pueden pasar por ahí. Y no olvidar del yunyun dominicano, que también tú lo puedes conseguir en cualquiera de los puntos, en cada cuadra de lo que es la 181 con San Nicola, van a encontrar realmente ese sabor dominicano en cada uno de los platos y también en las bebidas que allá te puedes encontrar. Bueno, pues así como uno saque el tiempo para irse a Times Square a comer su hot dog en la calle, ¿verdad? Pues saque ese tiempo, visite la San Nicola y apóye lo nuestro. Y se den un baño, señora, hay que darse un baño de dominicano. Y uno, mira, mandole algo interesante, es que uno disfruta realmente hablar con el dominicano, hablan de política, de economía, en fin, están más enterados muchas veces que nosotros que estamos aquí en el país. Así es, no se desconectan nunca, de hecho, los vemos hasta jugar dominó en las aceras. Es como estar aquí, o sea, es lo mismo, pero con visa y pasaporte. Gracias, Salvador. Bueno, ya que este reportaje lo van a ver mucho más amplio en lo que es la edición de Recorriendo con Salvador TV este domingo a partir de las 2 de la tarde por aquí, por el Canal 4. Bueno, pues ya lo saben, recuerda las redes también, Salvador. Así mismo, pueden seguir a través de Recorriendo con Salvador o Salvador Batista y ver diariamente resumen de informaciones turísticas a través de recorriendoconsalvador.com y los domingos aquí en este su canal.